Amigos muy buenas tardes bienvenidos hablando claro en este viernes 11 de marzo del 2022 son las 3 de la tarde en punto hora del centro de nuestro méxico que digita no que digita que tal las últimas 24 horas en nuestro país y en el resto del mundo una manera de cerrar esta semana pues verdaderamente complicada para nuestro país un gusto saludarlos a todos rocio de la cruz bienvenida a jacobo eduardo chayef gracias por estar aquí jorge garcía benjamín alvarado gracias a todos quienes se van sumando a esta transmisión gracias por estar aquí hoy hoy bueno hoy no la anunciamos estamos sacando transmisión en vivo en el horario pero no la pudimos no la pudimos anunciar gracias por sumarse pepe colomé buenas tardes mario genia carranco gracias a todos ya que el intrujillo raquel asca javier canales gracias por estar acá y bueno pues ya ya somos más en la transmisión así que pues vamos a empezar con la información cómo estamos cerrando esta semana porque acaba de quedar creo claro que tenemos en la presidencia un naco corriente a un ruin y perverso ser humano que está pleno de rencor de odio de resentimiento y que no le importa a quién o a qué se lleve entre las patas aún si esto mismo es toda la república mexicana belia chávez buenas tardes y artemisa frausto gracias yo estoy todavía impactado de leer este panfleto que sacara andrés manuel lópez obrador en la madrugada para responder al parlamento europeo esto esto nunca se había visto ni siquiera en los tiempos hubo chávez en venezuela por supuesto no se vio con fidel castro en cuba durante los más de 60 años que estuviera él ahí no se ha visto ni siquiera con un algún comunicado de nicaragua o de evo morales en bolivia que brilla por su incompetencia por su ineptitud por su ignorancia esto esto la verdad es que jamás yo nunca me lo pude haber imaginado ni en una pesadilla claro que entiendo que andrés manuel manuel andrés como realmente se llama entiendo que manuel andrés iba a aprovechar esta coyuntura internacional para seguirse peleando con el mundo occidental que es lo que le falta hacer de acuerdo a los lineamientos del foro de sao paulo y lo ha venido haciendo el tratar de pausar las relaciones con el gobierno español era una clara muestra de esto el mandar a recuperar el supuesto penacho que pues ni siquiera ni siquiera es realmente el de montezuma pero bueno él fue por el penacho este y todo este tipo de burradas la realidad es que quieren meter a méxico en una coyuntura en la cual pueda romper relaciones con el mundo occidental y llevarnos a reforzar nuestros lazos con cuba con venezuela con bolivia con nicaragua por supuesto ahora con rusia y con sus países aliados dentro de esto hay que sumar ya claramente a argentina hoy toma tomó posesión ya el nuevo presidente también izquierdoso de chile claro que con pedro castillo de perú y seguiremos sumando a todos estos países del foro de sao paulo de este nuevo gobierno castrochavista que tenemos en nuestro país desde el 2018 sin embargo yo nunca esperé un nivel de respuesta tan burdo tan corriente tan naco tan inculto como el que hace andrés manuel al parlamento europeo y aquí hay que rescatar un poquito del contexto hace algunos días el gobierno de eeuu a través de su secretario de estado de la vocera del gobierno del mismo presidente biden ha encontrado tiempo a pesar de que están en una crisis como no la habían vivido desde hace más de 40 años eeuu reporta y confirma hoy la peor inflación en más de 40 años donde está en términos anualizados en el 7.9 por ciento cuando su expectativa antes de este conflicto era del 1 por ciento anualizado a pesar del conflicto con rusia a pesar de las amenazas de que esto pudiera derivar en algún momento a crecer hacia otros países de la europa oriental primero y poder inclusive convertirse en una tercera guerra mundial como lo han dicho todos los analistas mundiales pues todavía tuvieron que encontrar tiempo para hablar de los ataques de este gobierno hacia la prensa hacia los activistas que hay que recordar que van 48 activistas asesinados siete periodistas en lo que va de este año nada más y pues más de 115 mil asesinatos dolosos en lo que va de esta administración es tan grave la situación de méxico que el mismo presidente biden y su gobierno tuvieron que distraerse de la situación crítica con rusia para dedicarle tiempo a méxico y claro que las cartas de andrés manuel y sus declaraciones en contra de españa del gobierno español y esta supuesta pausa después de haber llamado en varias ocasiones rateros conquistadores y todo este tipo de calificadores de calificativos a las empresas españoles iba a tener consecuencias en el parlamento europeo españa es un país de mucho peso en el parlamento europeo no es cualquier cosa no está hablando el señor de un paisito de una islita perdida en el caribe estamos hablando de una economía fuerte como la española además siendo el país que tiene el segundo nivel más alto de inversión en méxico pues evidentemente el parlamento europeo también en esta crisis donde casi el 40 por ciento del gas que se consume en la comunidad europea viene de rusia y hoy no lo van a recibir el petróleo ruso los granos rusos los fertilizantes rusos el titanio yo te en fin están en una situación crítica como no se había vivido desde la posguerra y tiene que encontrar el parlamento europeo un espacio para hablar de la inseguridad del clima de ataques brutales que se están viviendo en nuestro país por favor no me muevan si gracias esto habla nada más de la gravedad y de la tragedia que estamos viviendo en méxico lo que dijo el parlamento el comunicado del parlamento europeo y su votación no habla más que de la realidad que vivimos hoy en méxico y yo creo que mucho se queda corto porque hablan por favor hablan de posible de también de la intervención que está teniendo el gobierno mexicano en el financiamiento a grupos que defienden la libertad de expresión que defienden la libertad en cuestión de investigar la corrupción que apoyan activistas sociales y hacen una clara referencia sin mencionarlo por nombre pues a las organizaciones que tanto ha calificado andras manuel que pertenecen a claudio x gonzález mexicanos contra la corrupción el parlamento europeo habla de una violencia sin límite como nunca se había vivido lo cual es real las estadísticas de este mismo gobierno de esta cuarta desgracia que estamos viviendo así lo confirman habla de los ataques a la prensa y a periodistas y a empresas y medios de comunicación inclusive a comentadores como su servidor comentaristas como en mi caso que evidentemente hay una persecución en todo el país y también se han dado asesinatos a youtubers y a gente que opina de lo que sucede en el país lo cual es absolutamente real no están mintiendo habla de un clima de animadversión habla de los ataques diarios en la mañanera habla de un gobierno populista que oculta y manipula la verdad lo cual también es real y a esto el gobierno de méxico bueno no el gobierno porque yo yo cuando cuando me llegó este documento de verdad me tardé un buen tiempo en publicarlo yo creía que era fake creía que no era real yo estaba seguro que era una especie de meme no lo podía creer de verdad lo leí y lo leí tres veces y dije esto no es cierto esto 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 es fake news pero me puse a investigar y no resulta que el documento era real lo recibía a los pocos minutos de que se había publicado por parte del gobierno y empecé a ver que inclusive empresas de comunicación suizas españolas como el país y medios nacionales ya lo estaban publicando y habían confirmado la veracidad del documento verdaderamente estaba shockeado créanme que no pude ni dormir de lo impactante que es este documento de lo corriente lo vi lo naco lo perverso lo lo inculto lo la estulticia el nivel de estulticia de este documento es apabullante y todavía venía la pregunta porque cuando uno lo lee dices esto está escrito por por manuel andrés o sea no hay duda esto lo redactó él pero yo todavía tenía la duda de que hubiera sido pues su secretario de comunicación no y no resulta que hoy por la mañana en la mañanera él confirma que en efecto él lo escribió cuando iba de viaje a chiapas es yo no sé cuántos adjetivos puedo utilizar para calificar esto pero es verdaderamente estúpido es verdaderamente estúpido es nefasto es agresivo es de plaza pública es de barriada es un documento de barriada un panfleto literal como tanto le gusta esa palabra a manuel andrés que por algo la repite tanto por algo dice tanto panfleto pero el documento es real y es tan real y tan agresivo que la misma ex shark tank esta patricia que tanto lo apoya esta diputada absurda y ridícula que se contradice en cada frase ella misma publica en su twitter personal primero poniendo un tweet solicitando al gobierno de la república que por favor desmienta ese documento porque no puede ser real y le llega la respuesta de gobernación diciendo si si es real y entonces tiene que dar mil maromas para dejar bueno no es que yo yo estaba pensando en el análisis del documento que salió del parlamento pero si apoyo plenamente al presidente puta es verdaderamente increíble que llegue a este nivel esta ridícula absurda corrupta confesa en el plena plena cámara de diputados ahí lo dijo y de quien menos se lo hubiera uno podido esperar de noroña 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 saca un tweet hablando en contra de esta de este comunicado de manuel andrés esto es el colmo el mismo noroña si si este changoleón que según él va a ser el próximo presidente de méxico por cierto hay para que se le vayan midiendo el agua el bote de los tamales como dicen por ahí noroña saca un tweet donde dice que es poco diplomático y que es panfletario utiliza noroña a ese nivel está el psicópata que tenemos en palacio a este nivel está manuel andrés para todos los que no creían y todos los que decían que había muchas voces incluyendo la mía que exagerábamos esto por supuesto no se va a quedar aquí esto no se va a quedar aquí esto va a pasar primero seguramente la burla del parlamento europeo esta ya se está dando y de todos los medios de comunicación internacionales no nada más los europeos pero por supuesto esto va a traer además esto va a traer aunado represalias contra el gobierno mexicano y desafortunadamente todos nosotros vamos entre las patas y les voy a dar nada más unos pequeños datos la comunidad europea no es cualquier cosa estamos hablando de 27 países en su mayoría potencias económicas mundiales 27 países en los que está incluida Alemania, Italia, España, Francia y con quienes tenemos un tratado comercial que va más allá de lo estrictamente comercial porque en un tratado comercial también se habla de cuestiones políticas y diplomáticas como está firmado por nuestro país con la comunidad europea además estamos hablando de 27 países que ya evolucionaron a tal nivel obviamente primero en el logro del respeto a los derechos humanos en la ejecución correcta de sus leyes al grado de que cualquier nacional de cualquier país de la comunidad europea se puede mover, vivir, estudiar, trabajar, invertir en cualquiera de los países pertenecientes a esta comunidad enorme de 27 países son una potencia económica, social, democrática, de valores, militar por supuesto pertenecientes todos ellos prácticamente a la OTAN y el resentido naco que hoy está en Palacio Nacional manda una carta donde los llama borregos, golpistas les dice evolucionen Andrés Manuel, Manuel Andrés le está diciendo al Parlamento Europeo que evolucione esto es de locos, esto es de verdad de locos insisto, ni siquiera Hugo Chávez llegó a estos niveles Maduro no ha llegado a estos niveles Maduro que era un vil chofer de autobús un vil chofer de Hugo Chávez y que gracias a eso llegó y se quedó, heredó la presidencia de Chávez ni siquiera él ha llegado a esto se supone que Manuel Andrés se pasó 14 años en la universidad sí, le regalaron el título, pero algo debe haber aprendido y es evidente que ni siquiera aprendió algo de sintaxis básica para escribir un documento como este no tiene la menor noción de lo que es la diplomacia y aquí ya nos sorprende la poca calidad de la persona que hoy ocupa la presidencia de la República del individuo que hoy ocupa la presidencia sorprende lo irresponsable, corriente y vil que es eso sí sorprende, a ese nivel porque esto no va a hacer más que traernos conflictos graves ¿qué puede pasar en la manera más simple? un comunicado fuerte por parte del Parlamento Europeo ¿qué puede pasar? ¿y hasta dónde puede llegar? a que ahora ellos usen la pausa que Andrés Manuel quiso poner con España pero que venga de allá hacia México y de toda la comunidad europea porque ahí sucede como en los tres mosqueteros todos para uno y uno para todos ahí no se decide por país se decide por Parlamento y el Parlamento Europeo que es prácticamente los diputados de todo el Congreso de la Comunidad Europea toman decisiones y las decisiones se respetan y se aplican en toda la Comunidad Europea 607 parlamentarios votaron a favor 607 suscribieron esta carta del Parlamento el nivel de respuesta que podemos tener además en una coyuntura donde todo el planeta está entrando a una crisis brutal derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania lo que se nos viene a México no es cualquier cosa no es cualquier cosa y aquí les voy a dar unos datos nada más porque evidentemente Estados Unidos se va a sumar y va a apoyar a la Comunidad Europea de todas formas ellos fueron los primeros en levantar la voz lo van a reiterar, lo van a ratificar por supuesto la misma postura y les voy a dar unos datos porque Manuel Andrés cree que vive en la luna en su psicopatía y en su locura mental él cree que está sustraído del resto del mundo y él cree que no hay 130 casi millones de habitantes en este país sino que es el solo el solito él solo piensa él es el único digno es el único que no es corrupto él es el único que tiene la verdad es el único que conoce es el único al que golpean él es todo él es todo Alejandra Sauceda un saludo y un abrazo hasta Costa Rica y a todo ese hermosísimo pueblo hermano de Costa Rica gracias por estar aquí aquí Andrés Manuel es todo hay niveles de dictadores pero no llegan a esto verdaderamente no llegan a esta locura no llegan a esta locura hay muchos muchos que tienen algo de preocupación por su pueblo a este señor le vale un verdadero cacahuate y les voy a dar unos datos nada más de Estados Unidos y a Estados Unidos se le ocurre que lo puede hacer poner algún embargo en alguno de los productos estos son datos al cierre del 2021 al cierre del año pasado y son datos directamente del USDA del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ok actualizados al día tuvimos un incremento en importaciones ojo importaciones cuánto le compramos nosotros a Estados Unidos de estos productos de maíz incrementamos 76% las importaciones de maíz 42.1% se incrementaron las importaciones de soya 27.6% las importaciones de lácteos productos lácteos 45.3% de incremento en carne de cerdo 66.4% de incremento en trigo de importación todo eso le compramos a Estados Unidos trigo hoy que uno de los principales productores de esto es Rusia que creen que va a pasar con el trigo y el maíz de Estados Unidos que además la mayor parte de este incremento en maíz es maíz amarillo que es el que se utiliza en la engorda de nuestro ganado que además hoy estamos viviendo una sequía brutal en todo el territorio nacional digo nada más para darles un dato Fosfofosfo nuestro flamante gobernador de Nuevo León acaba de declarar que después de las estupideces del bronco de haber cancelado una nueva presa y un nuevo acueducto en Nuevo León les queda agua nada más para 25 días en Nuevo León eso lo declaró hoy Fosfofosfo y ahora resulta que ni siquiera maíz ni trigo vamos a tener en el país simplemente las y otro dato las exportaciones de México a Estados Unidos en productos del agro sumaron 39 mil 500 millones de dólares 39 mil 500 millones de dólares y les importamos 26 mil 600 millones de dólares esto al cierre del 2021 yo quiero ahora que se imaginen si nos metemos en un conflicto bueno ya nos metimos en un conflicto con la comunidad europea que onda con el trigo ustedes creen que Estados Unidos nos va a vender su trigo antes de cuidar a su población o la comunidad europea o quien vamos a comprarle ahora trigo a Rusia y maíz a Rusia vamos a traer de allá cerdo lácteos de Rusia o como vamos a hacerlo esto es verdaderamente preocupante porque para acabarla de fregar y ahí les va otro dato hoy anuncia la Secretaría de Hacienda que se incrementa el subsidio del IEPS el impuesto especial de productos y servicios al 100% en todos los combustibles del país esto es la gasolina regular o sea la magna la premium y el diésel 100% de subsidio en el IEPS a gasolinas con este psicópata populista estos señores el cálculo es que anualizado nos va a costar arriba de 320 mil millones de pesos apenas ayer yo les daba el dato que eran 250 millones de pesos diarios no con la pena ya cambió porque hoy incrementaron el subsidio al 100% arriba de 320 mil millones de pesos anualizados es lo que nos va a costar este subsidio y ese hueco gigantesco que está haciendo en la economía en un momento de crisis en un momento donde Estados Unidos acaba de ratificar que su expectativa inflacionaria para este año y estamos apenas en marzo 11 hoy es del 7.9% ¿a cuánto vamos a llegar en México? el dato real original de Estados Unidos era del 1 en México antes de este conflicto los analistas decían que iban a estar entre el 5 y el 6 hasta dónde va a llegar la inflación la carestía y no eso no nada más eso el desabasto que es lo más preocupante lo más caro que puede haber es lo que no se tiene lo que escasea esto es verdaderamente preocupante esto es muy preocupante extremadamente preocupante por supuesto que las reacciones en todo el país bueno insisto hasta Noroña hasta Noroña ya se pronunció en contra de esta estupidez el mismo Noroña ya yo quiero ver ahora que los chairos sigan aplaudiendo que le van a aplaudir que quiero ver que sigan aplaudiendo diciendo bravo cuando le dice al parlamento europeo méxico ya no es colonia o sea dejen evolucionen y dejen el intervencionismo puta es un psicópata es un psicópata verdaderamente es más peligroso de lo que cualquiera pudo haber imaginado ese es yo sigo shockeado de verdad sigo impactado pero aquí el punto es a donde nos va a llevar esto aquí el punto es a donde nos va a llevar esto y yo de verdad nuestra única opción es el 10 de abril fíjate Valentina Ortega yo trabajo en Oxxo y ya tenemos desabastos si amigo lo se es que y mira Oxxo una una cadena de empresas con las que he tenido negocios durante más de 30 años de trabajar con grupo FEMSA como proveedor de Oxxo y la verdad es que es una empresa ejemplar en la manera en la que trabaja y que Oxxo tenga desabasto es grave grave síntoma grave la principal cadena de distribución en nuestro país simplemente por los puntos de venta que tiene ni en Estados Unidos hay una cadena tan grande como Oxxo esto es muy preocupante verdaderamente preocupante y esto ya no es campaña al 10 de abril esto no es yo primero a ver vamos aclarando no yo no pertenezco a Frena pero los apoyo en absoluta conciencia y convicción absoluta y no me puedo sumar no porque no quiera sino porque si yo me sumo mucha gente va a decir que voy a perder objetividad porque me encantaría de todas maneras los apoyo y reconozco claramente la labor que han hecho yo no conozco otro movimiento social hoy tenía una una plática que vamos a publicar más adelante con Daniel Aysen este analista internacional y político experto en política internacional en historia hoy platiqué con él y de qué creen que platicamos platicamos de la revocación de mandato porque según él tenía dudas y le dije órale te contesto tus dudas pero la grabamos y grabamos la entrevista y se las voy a poner completita completita la vamos a subir no le voy a quitar nada desde que los saludo hasta que nos despedimos porque evidentemente ahora ya la está apoyando por supuesto hoy cumplí con mi labor hoy convencí a uno más hoy convencí a uno más pero sí quiero que quede muy claro el que esto no es una publicidad a favor a favor de nadie es que no hay otra solución más que ir a votar el 10 de abril yo no puedo creer como después de esto haya alguien que si todavía tiene sano juicio pueda decir no mejor no vayas a votar con lo que estamos viendo ahorita yo quiero creer que con esto que estamos viendo y lo que se viene porque este tipo no tiene la más remota idea ni tiene la noción de lo que quiere decir recapacitar analizar y corregir jamás en su vida lo ha hecho entonces no al contrario se extrema más se va más a los extremos que espero yo que estas declaraciones de Manuel Andrés se vayan todavía más al extremo y en cuanto llegue una respuesta del Parlamento Europeo que va a llegar y de otros países que se van a obviamente se van a pronunciar que va a ser Manuel Andrés se va a ir más al extremo llevándonos entre las patas a todos porque aparte tiene todavía la estupidez y la burla verdaderamente vergonzoso de decir que él tiene 66% de aprobación lo pone en la carta 66% de aprobación y que está considerado como el segundo mejor del mundo lo pone en la respuesta está escrito en la respuesta que envía el Parlamento Europeo a ese nivel de locura estamos yo no puedo entender que no lleguemos a votar de los 92 millones que hay en el padrón electoral gente credencializada con credenciales vigentes yo creo que sería esperable que llegáramos a votar 80 millones carajo por lo menos porque igual y los otros no estaban andaban de viaje o se enfermaron de algo porque de ahí en más de verdad yo no podría entender que no tengamos una votación apabullante yo quiero creer que el grave problema de la revocación de mandato va a ser que se van a acabar las boletas y se van a saturar las urnas de otra manera yo no podría ya entender a este México con estos extremos no podría yo entender a este México de otra forma honestamente lo digo no podría hoy en esta plática con Daniel se comentó esa famosa frase ¿no? cada pueblo tiene el gobierno que merece y de verdad no hay forma de que a mí alguien me convenza que esta locura que tenemos hoy es lo que merece México yo no puedo creer que esto sea lo que merecemos la verdad es que no algunos cuantos sí sí hay algunos que merecen eso y peor claro pero son así son una mini minoría está negro el panorama bueno está oscuro oscuro pero si saturamos las urnas así prendemos la luz así en segundo instantáneo yo honestamente con esto yo yo ¿qué puedo hacer? pedirles por favor bajen esa carta cuando alguien les pregunte si vale la pena ir a votar enseñenles el documento a ver güey lee esto o sea vale o no vale la pena ir a votar por Dios santo ya te ubicaste ¿dónde estamos? ¿a qué nivel de dictadura castrochavista estamos en México? ¿a qué nivel se ha metido el foro de Sao Paulo en este país? para que todos sigan diciendo ay estás exagerando son teorías de conspiración si de verdad son teorías de conspiración Alejandra Sauceda está publicada en el canal de Hablando Claro ahí está el documento lo puedes bajar cuando quieras ahí está publicada la publicamos desde la madrugada media hora después de que la diera conocer el gobierno y esa media hora se me tardé mientras confirmaba que fuera real porque no lo podía creer verdaderamente no lo podía creer enseñenle esa carta cualquiera se publicó también desde ayer el video extracto porque no voy a poner toda la sesión del Parlamento Europeo son dos horas pero el extracto de varios posicionamientos de los países relevantes de la Unión Europea aquí está el video en Hablando Claro para que vean lo que se dijo y a lo que contestó Andrés Manuel y también en ese mismo video está la liga digo del Parlamento por si se quieren ir a verlo directo directito digo se necesita algo más en serio se necesita algo más otros 320 mil millones de pesos en subsidio a las gasolinas no decía él que él defendía al pueblo que la mayoría de los mexicanos no tienen coche que era absurdo cuando se hacía ese tipo de subsidios que él no lo haría porque hay que apoyar al pueblo mejor transporte público carajo él lo declaró durante años años declarando esas burradas ah no ahora le mete 320 mil millones que no hay de donde carajos cuando además por cierto y este es un dato muy importante muy importante el gobierno ya no tiene dinero ya se acabaron todo de donde van a sacar la recaudación fiscal está cayendo porque ya no estamos ya no estamos decreciendo ya estamos en lo que se llama estanflación ya es oficial la estanflación bueno es oficial para todos excepto para Manuel Andrés por supuesto la estanflación quiere decir que estamos estancados por favor estancados y ahora con desabasto con una inflación galopante con menos dinero bueno todo es peor y a donde va esto la recaudación fiscal se va a caer se está yendo para abajo y es obvio si consumes menos hay menos IVA hay menos ISA hay menos todo la gente que tenía que pagar y que debía ya pagó las empresas que tenían mega deudas ya pagaron a todos los que les condonó impuestos que tiene más del doble de condonación en lo que va de su gobierno que lo que tuvo Peña Nieto en todo su sexenio para los que digan perdiste tus privilegios Sira no en este gobierno hay más privilegios para los mismos Sira entonces la recaudación fiscal se va a ir para abajo que va a hacer el gobierno incrementar el terrorismo fiscal así que aguas porque lo que yo decía de que van a tener que abrir cárceles en todo el país para meter a toda esta bola de políticos corruptos pues van a tener que abrir más cárceles para que nos metan a todos los que va a llegar un momento en el que ya no vamos a poder pagar y eso está muy cerca y que te van a estar friegue y friegue y friegue y auditando y borrado y media y no hay quien pase una auditoría fiscal en México no hay quien necesitaríamos tener contratado al licenciado Ponce Rivera y a ver porque la ley fiscal en México es lo más complicado que y aparte se modifica cada rato entonces se viene una persecución fiscal como no hemos visto si bueno en Monclova 25 pesos la gasolina regular mi querido Marcos gracias saludarte Marcos Rodríguez y está barata amigo porque hay otras partes en la república que está hasta en 2790 taquería Don Concho que gusto saludarlos buen pro mira nomás taquería Don Concho ahora se me antojaron unos tacos y ustedes hasta allá ya ves deberíamos estar más cerca hombre para hacer una transmisión de hablando claro desde la taquería Don Concho estaría padrísimo ahora se me antojaron los tacos fíjate donde que no he comido saludos saludos y buen provecho a todos ahí en la taquería de nuestros amigos taquería Don Concho en fin si viene feo yo si les recomiendo si alguien tiene como está muchísima gente en el país la inmensa mayoría pues los impuestos no están al día y por qué razón es sencillo primera pandemia no hay citas en el SAT todos estamos gastados todos tenemos mucho menos ingresos y hay gente que de ingresos está en ceros se está comiendo lo que tienen o están viviendo de las tarjetas de crédito que está creciendo además también la cartera vencida de una forma brutal en crédito al consumo ojo crédito al consumo si se lo embolsaron Santiago Drummer vale tu aclaración si no se lo gastaron se lo embolsaron sigue habiendo cientos de millones miles de millones de pesos que no hay confirmación ni comprobación ni nadie no saben dónde está están buscando porque no saben dónde quedó puta yo quisiera ver que a alguien se le pierdan 500 millones de pesos digo eso ya le pasó a Pemex vamos a buscar y dónde quedó lo de la rifa del avión dónde está porque no han entregado los recursos y pues nadie los tiene pero ya no están en la lotería la lotería ya los depositó pero nadie los ha cobrado está toda madre y además de un sorteo absolutamente amañado manipulado ya vieron cómo están todos los premios cuando se publicó en el periódico números consecutivos todos o sea ganó el boleto uno y después el dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez todos no manchen saben cuál es la ley de probabilidades para eso infinita infinita es la el robo más vil y descarado que ha habido que todos los boletos ganadores hayan sido casualmente consecutivos ascendentes tú lo viste Alejandra Sauceda bueno qué tal no te dan no sientes que se te hacen así las tripas de verdad es impresionante lo que estamos viviendo amigos qué hacer no hay otra es revocación no hay otra ya o sea dejen de buscarle tres pies al gato o bueno perdón espero que no se ofendan las mujeres yo tengo otra frase que me gusta más dice no le busquemos chichis a las culebras no o sea me cae no tienen en serio no hay que andarle buscando ya por otros lados es diez de abril no hay más no hay más a dónde vamos a llegar con esto y miren van a seguir por supuesto todas estas burradas vamos a estar de aquí a la revocación vamos a estar cada vez en una situación más compleja pero no no hay que aflojar el paso y no hay que decaer en los ánimos de verdad eh si no es que no hay citas en el SAT no hay citas en el SAT este ese es el punto no o sea tienes que hacer cita y no hay cita pero te mandan los correos de que todo está mal y tienes que por ejemplo ahora ahora fíjense ahora resulta que tengo que actualizar mi firma electrónica es lo nuevo les digo que me llegan correos cada semana ahora resulta que tengo que ir actualizar mi firma electrónica o sea es es de verdad se acuerdan de esos comerciales que había antes esa campaña de mejor te arreglas con Lolita porque si no después te la ves con Dolores bueno pues ahora todo es con Dolores lo que yo no puedo entender aún así hay estúpidos y pues si Ángel desafortunadamente Ana Rosa Mejía saludos a Tampico Tampico Tamaulipas uy el hotel Inglaterra en Tampico no sabes qué buenos recuerdos me trae y ahí enfrente en el parquecito en la placita había un lugar que vendía unos licuados de fruta en unas bombas así maravillosas deliciosas y tenían al lado el puesto de revistas fíjense ya estoy hablando yo de tiempos arcaicos pero me encontraba y sobre todo cuando era niño comprarme mis cómics del patodón al día esas cosas padrísimo tomándome algún licuado de fruta muy rico ahí en el hotel Inglaterra en Tampico padrísimo la verdad saludos hasta Reynosa Norma Barragán otra ciudad que me trae muchos recuerdos si si yo creo exacto vamos a estar festejando en un mes un programa donde si pues si Jorge Martínez yo creo que tenemos si hacer un programa que esté enfocado a las mujeres yo soy un convencido que las mujeres son las que provocan y generan los cambios estoy convencido de eso la verdad ah mira todavía está funcionando Ana Rosa Mejía pues si me va a dar muchísimo gusto regresar a Tampico no tienes una idea los recuerdos que me trae Ana Rosa porque cuando iba ahí viajaba con mi padre entonces pues ya te imaginarás me trae unos recuerdos maravillos maravillos este será padrísimo regresar a Tampico la verdad es una ciudad que quiero mucho estimo mucho a Tampico y Reynosa que también pasamos hay muchos años pero bueno yo creo que las mujeres son verdaderamente quienes van a generar a provocar un cambio en nuestro país y además son el 52% de la población no hay que olvidar eso son más mujeres que hombres en este país y son las que pues no les tiembla tanto la mano a veces se ponen más los pantalones y más ceñidos que nosotros mismos de hecho estoy por tener una plática yo espero que sea en dos semanas y probablemente muchos de ustedes no la conozcan es una colombiana una líder en defensa de los derechos de la naturaleza una activista política colombiana defensa de los derechos humanos por supuesto y de los animales y de la naturaleza que hoy es congresista en Colombia y hay quien habla de ella como posible candidata a la presidencia hablo de Atiquiwa y bueno pues ya afortunadamente tanto ella Atiquiwa como la persona encargada de su comunicación y su vocero ya me confirmaron en esta entrevista que bueno lo único que tenemos que hacer es coordinar agendas porque pues ahorita ellos están iniciando un proceso electoral también en Colombia pero va a ser un gusto tenerla aquí poder platicar con ella pues primero de su gran labor y segundo lugar este pues hablar de esto no de todos estos derechos y de la importancia de que la gente participe yo creo que es una de las voces pero igual no hay que esperarnos hasta ese momento no hay que tenemos que seguir tenemos que seguir impulsando esto este porque de verdad es de susto lo que estamos viviendo es extremo en fin se está está dando a conocer Laida Sanzores unas casas una casa gigantesca que según esto es de Alito el presidente del PRI y que ella sacó las imágenes no esta información se está dando a conocer desde Campeche este ya es el colmo del ridículo se dan cuenta como entre ellos mismos se pegan porque digo ya no hay que hablar en plata la única diferencia entre el PRI y Morena es el logotipo y los colores fuera de eso es la misma madre y es la misma gente pero lo increíble del caso es que Laida Sanzores se ponga a hablar de corrupción o sea de verdad esto es increíble increíble y en un rato más vamos a estar publicando voy a publicar un video de esta diputada maravillosa panista que de repente se nos olvida de Teresa Castel que habla habla Teresa Castel habla no se anda por las ramas y les volvió a dar una repasada a todos los morenistas que vale mucho la pena que lo vean este vamos a publicar eso y déjenme investigar un poquito más de lo de Alito antes de simplemente publicarlo porque si dice Santiago Drummer porque mañana que va a tratar el programa te soy honesto Santiago ni siquiera no lo he pensado no lo he planeado la transmisión de mañana tengo aquí algunos temas en el tintero pero la realidad es que con toda esta vorágine de noticias y cambios y y exabruptos del psicópata pues la realidad es que no la he preparado entonces pues vamos a elegir uno y con muchísimo gusto yo te lo que si te aseguro es que va a ser un tema interesante eso si va a ser un tema interesante que nos ponga a platicar un rato a discernir que divaguemos un rato a gusto que nos haga reflexionar y pensar eso te lo aseguro va a ser un tema padre y bueno amigos hay que echarle ganas yo sé que estamos en viernes viernes y el cuerpo lo sabe el único que no lo sabe es Manuel Andrés pero bueno vamos a tratar de cargar las pilas y si de verdad necesitábamos y teníamos argumentos de sobra para la revocación insisto yo creo que con esto tenemos que llegar al 10 de abril donde el problema sea que las filas para votar están muy largas ese yo creo que debe ser el problema a ver le te gustaría hablar sobre el Kivalion o la Kabbalah correcto mira tocar la Kabbalah podemos tocar la Kabbalah por encima porque la Kabbalah no es lo que sacan estos astrólogos en las noticias no o sea nada que ver no es por ahí el asunto la verdadera Kabbalah de hecho es otra cosa es tremendamente profundo y quienes se dedican a estudiarla pues es gente que primero aprendió todo lo que es la Torah o el Antiguo Testamento y todos los demás libros del judaísmo y no nada más los estudió sino que los estudió los analizó los volvió a estudiar y los reestudió y los aprendió y los comprendió y los interpretó y todo y después entonces acceden a estudiar la Kabbalah con mucho gusto podemos hacer un programa pero va a ser tremendamente difícil el poder profundizar realmente o mucho porque son estudios de años y años y años y años es muy complejo el estudio de la Kabbalah así es pero digo podría ser un tema la verdad es que podría ser un tema hay un tema muy interesante que me gustaría platicar con ustedes y es que se ha descubierto una especie de atmósfera equivalente pues una capa que está rodeando y protegiendo prácticamente a todo el sistema solar y no se tenía conocimiento esta ya se descubrió y tiene datos científicos la numerología es tremendamente interesante y es apasionante Raquel Lasca claro que la podemos tratar podemos hablar de eso si les gusta numerología pues vámonos a la numerología es un tema interesante igual y podríamos aprovechar y hacer unos algunos ejemplos de Manuel Andrés y su cuatro tema podríamos tocar ese tema pues si les parece vámonos con numerología mañana en la noche este nuestra transmisión de Humano Universal sin límites si están de acuerdo pues pónganme aunque sea un like para saber si les late o no legalización legalización de las drogas se me hace un temazazazo ahí de Hernández temazazazo Daniel Díaz propone astrología otro super tema Daniel pues podríamos hacer esa esa charla sumando astrología y numerología podría ser interesante entonces bueno pues vámonos con numerología y podemos hacer una introducción a astrología y la dejamos para el otro viernes para el otro sábado empezamos con numerología una introducción de astrología y nos vamos para el otro lado levantamiento de tarro dice Alejandra mira para como están las cosas ahorita yo creo que vamos a necesitar todos peyote para poder entender lo que está pasando no este Evelyn Ortega el nuevo orden mundial lo podemos tocar pero no puede ser una transmisión abierta porque me la bloquean ya en algún momento pasó para poder tocar ese tema tendríamos que hacer una conferencia pero privada y hacerla privada la única forma es que sea con cargo con costo y el único costo el costo más bajo que nos permite Facebook es de 25 pesos digo si están de acuerdo en hacerlo así órale porque hacerla abierta me bloquean el canal me penalizan y la realidad es que pues no la digo para poderla tocar en serio o sea tocarla por encimita y hacer una burrada pues la verdad es que no y hay muchísima información en cuanto a este tema George Soros y hay de hecho mucha información que tiene que ver ahora con el conflicto de Rusia y Ucrania que obviamente no puedo hacer pública así que son teorías si ustedes quieren o no como sea yo igual pongo los datos y ustedes la analizan pero tendría que ser privada y para ser la privada tiene que ser con cargo entonces como ustedes me digan la podemos programar para en algún momento hacerla y con mucho gusto y estoy viendo muchos temas más que me están poniendo ahorita que encantados son temas apasionantes el aura bueno el aura y la percepción del aura también es maravilloso los colores y su significado y esto bueno es real de hecho las cámaras Kylian pueden captar el aura y ahí puedes ver la frecuencia en la que estás vibrando la energía que estás emitiendo que todos como seres vivos emitimos energía eso es real es científico y por supuesto de acuerdo a tu estado de ánimo y tu estado de salud en fin inclusive tu estado mental pues es la energía que proyectas en fin mecánica automotriz uy Marcos bueno pues me das en uno de mis meros moles me encanta y la mecánica sobre todo antes Manu porque ahora la mecánica automotrices o o este o te vuelves más un técnico en electrónica que realmente mecánica y a mi me encanta la mecánica de los coches nuevos lo único que me gusta es modificarlos pero la verdadera mecánica es antes de que hubiera tanta electrónica y es una maravilla esos coches ochenteros todavía noventeros que eran pero bueno y de ahí para atrás a mi me apasiona me encantan me encantan los coches antiguos y pues ya ya platicaremos en algún momento de eso pero creo que vamos a perder a muchas mujeres en la transmisión metafísica pues si si Hilda claro premoniciones Silvia Victoria créeme que yo ahorita si ya hablo de Morena siento que ya se me revuelve el estómago todavía estoy shockeado con esta carta de Manuel Andrés estoy shockeado todavía pero bueno amigos pásense una tardecita de viernes de lo mejor disfruten su día enfoquémonos lo que decíamos ayer enfoquémonos en la revocación de mandato todo lo demás tenemos que estar informados y pues hay que ser lo más precavido que se pueda por supuesto pero pero no podemos quitar de vista el objetivo el objetivo es la revocación gracias por sus comentarios de verdad de corazón gracias no podemos quitar de vista el objetivo ese tiene que ser nuestra meta y hay que lograrlo hay que visualizarla y bueno amigos les agradezco infinitamente gracias Alejandra Sauceda de verdad un abrazo y ojalá ojalá tenga yo la opción tengo tantas ganas de ir a Costa Rica de verdad ojalá pueda visitarlos por allá será para mí un placer en breve lo antes posible me encantaría hacer un viaje a Costa Rica un país hermoso y además un país de gente culta amable educada por mi experiencia así así en fin si Alejandra tengo muchas ganas como entenderás ahorita pues es imposible pero pero te prometo que lo antes lo antes lo más pronto que pueda lo vamos a hacer que tengan una hermosa tarde a todos nos vemos en la transmisión nocturna acuérdense nueve de la noche y bueno pues de momento buen provecho a todos cierren su semana de lo mejor acuérdense cada uno de nosotros hacemos nuestra propia realidad no nos dejemos llevar por la inercia de este de este individuo de palacio hagamos nuestra realidad vamos vamos por un objetivo en común y cada día se confirma más que lo vamos a sacar y lo vamos a sacar por una mayoría importante así que amigos que Dios los bendiga yo soy Marcos Taroselsky les mando un abrazo de verdad a todos ustedes que Dios los bendiga y nos vemos en unas horas más muchas gracias buena tarde gracias gracias